Hace tiempo que no te veo Cómo saciar este deseo Si tú supieras lo que he hecho Baby, pensando en ti Hace tiempo que no te veo Cómo saciar este deseo Si tú supieras lo que he hecho Qué rico cuando aprendemos Tu cara cuando lo hacemos Baby, a mí no se me olvida Cómo tú y yo nos comemos Qué rico cuando aprendemos Tu cara cuando lo hacemos Baby, a mí no se me olvida Cómo tú y yo nos comemos A mí me gusta la hora que viene y te viene Que olorcito más rico tú tienes En la semana, baby, en los weekendes A ti yo estaría pa'l que nene Dime hora y día Yo sé que tú me piensas todavía Por la forma en que lo hacía Los mensajes viejos sé que los leía Tú siempre me escribes Aunque a veces no lo envías Sube foto y video cuando sales Y yo siempre te llamo pa' que estás y cale Ella no me dice o qué y me dice vale Me saco la pieza y siempre quiere que le instale Sube foto y video cuando sales Y yo siempre te llamo pa' que estás y cale Sí Yo te comería otra vez Más la mía que lo diga otra vez Qué rico cuando aprendemos Tu cara cuando lo hacemos Baby, a mí no se me olvida Cómo tú y yo nos comemos